No lo sé, no lo sé, ¿cómo fue? No lo sé, ¿cómo fue? No lo sé, no lo sé, ¿cómo fue? Perdidos en la vida, cometiendo errores Ya no me tiembla el pulso al hablar de ti ¿Qué se supone? Nos conocemos, perdemos la piel Si no nos vemos, nos echamos de menos Y si nos vemos, no me quieres ni ver Pierdo el sentido contigo Si no me mires, se corta el lazo ¿Por qué no debo? ¿Por qué no quiero vivir a plazo? Mirar pa' arriba, nunca hacia abajo Lo cierto es que muero sin ese abrazo Un millón de normas que rompo para abrirme paso Me dio vacío, no, no Me dio lleno siempre el vaso ¿Qué me das? Pues no lo sé Me dejo llevar, no me beso ¿Qué me das? Pues no lo sé ¿Cómo fue? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cómo fue? No, no lo sé No, no lo sé ¿Cómo fue? No lo sé No lo sé ¿Cómo fue? No lo sé ¿Cómo fue? Ya se verá Ya se verá ¿Cómo será? Se verá ¿Cómo fue?